Bueno, salve, salud para todos, y le he cantado un poquito por la alegría a todos ustedes, ¿vale señores? Vamos a ir. Tiriti tron, 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 tiriti tron, 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 tiriti tron, 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 tiriti tron, 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 tron. Salí nero de mi vida, ay dame un poquito de pa'o Ay salí nero de mi vida, que yo me quiero enamorado Ay pa' los reitos, jovena mía Mi barca marinera, llenemos pelas Una llega hasta el cielo, niña, y otra tuve irá Otra tuve irá, hermana, otra tuve irá Mi barca marinera, llenemos pelas